EL PODCAST DE DEMEI espero que les guste este PODCAST porque no grabamos la intro y bueno sigan con el video yo tengo que invertir como un año desde que te fui a pedir verga de... huyate hace dos años esta muy burda no me la ha pasado ocupado esta bien esta la evolución es buena si de bolas que si claro porque como que sin darse cuenta uno va aprendiendo osea sin fijarse uno sabe que mierda osea en mi caso con mis amigos me la paso más centrada ahorita porque estoy metido en el cuarto mio haciendo alguna mariquerita si no estoy editando si no estoy diseñando estoy jugando minecraft entonces estoy ahí y ocupado de la casa al negocio el negocio a la casa a la casa al negocio cuando me surge hace una foto cuando me surge hace unos videos y muy poco comparto así con mi amigo y mano te alejate que estas burde nooo osea no tu no pero hay varios que me han dicho que tu te alejate que tu te volviste burde nooo osea yo entiendo como ese punto burde amargado osea es como que es algo que esta bien porque bueno si es que si usted pone a dar cuenta mergo no tiene son 18 yo voy a cumplir 18 yo voy a cumplir 19 y entonces como que coño no quiere ser alguien sabes como que surgir lo que pasa es que uno escucha me da risa porque uno dice coño que es la villa que los papás dicen no yo a tu edad pero tu te pones a ver weón y mi papá mi papá y mi mamá siempre me dicen yo a tu edad ya yo yo trabajaba dos tres dos trabajos y me compraba y hasta a veces ayudaban a casa y yo como tu madre yo no weón como que marico los tiempos son distinto como coño su oligo aquí weón y verga ajá y uno quiere como y a ti nunca osea tu papá no te dijeron como que no esa vaina no sirve no no siempre te apoyaban a esa vaina yo siempre tuve el apoyo por lo menos mi papá y mi mamá bueno cuando yo comencé a editar hace como tenía yo 13, ahorita tengo 18 bueno tenía yo 13, 14 yo vivía en sol del este allá entonces me la pasaba mas con mi mamá yo siempre estaba metido en el cuarto mano yo siempre he sido un caradito asociado entonces me la pasaba y mi mamá está bien yo sí pero no mamá cuando empecé a hacer imágenes que yo le mostraba no entendía porque ni yo mismo me entiendo en mi imagen en mi primera imagen pim pum pam pero fui practicando practicando un tiempo en el que empecé a hacer el grind estaba muy de moda en ese entonces ese grind es que se te derrita la cara marico que asquerosa me salía pero este pero mano como que a mí me da risa la primera vez que yo que yo que yo usé photoshop bueno que no usé porque mi historia con el photoshop empezó cuando yo mi tío siempre me arregló las computadoras y una vez me arregló la computadora yo le dije métele juego y bicho le metió juego y le metió photoshop yo me aburrí de jugar porque yo tenía el CSGO tenía San Andrea Neforespin Carbono Neforespin Mosguantes PES 2018 todos los juegos del Cyber y yo yo jugaba para un día me la dije ya me había jugado todo ya me había pasado todo me puse a investigar en la computadora osea a ver que tenía la computadora y yo veo en una carpeta oculta como en una de esas carpetas que están para el quinto coño el PS y decía photoshop y yo en mi osea yo sabía que photoshop se usaba para para imágenes y vainas así pero yo le doy algo como que perga loco que es eso me meto marico le doy doble clic me aparece un hamburguero y yo que es esto dije yo no se cago mano y me salí weón no seas tu gallo no me salí weón y de ahí empecé empecé a jugar después otro día dije no photoshop sé que se utiliza para las imágenes voy a ver que tal y en Sol del Este yo no tengo wifi nadie tiene wifi en esa mierda entonces yo me meto y me tocó descubrir pasé como 2-3 meses todos los días en photoshop tocando cada maricarita viendo para que servía para que era esto para que era esto y después me puse a investigar que se podía hacer con photoshop y descubrí que un loco hizo un grime en Pixar que yo lo intenté hacer me salió del culo nunca lo guardé que yo estaba mucho con Pixar entonces en Pixar me salió eso feo puede que aquí me salga mejor porque tu teclado un ratón mano y me lanzo y me sale asqueroso pero empecé a agarrarle la vuelta pa 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 por ahí por ahí están mis primeras imágenes ahora te las paso entonces empecé pa 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 ah verga y poquito a poquito me fue enamorando más de esa verga y empecé a practicar todos los días todos los días todos los días me costaba dos días un diseño porque era borrada o sea no sabía como como trabajar con capas con trabajar con vectores nada de esa huevonada con la que trabajo ahorita y empecé de fua 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 y me da risa porque ahorita ahorita o sea de bolas que noto mi evolución pero me da risa porque yo empecé como que perra weon que es esto no chao weon no entendía y me pasó lo mismo la primera vez que usé un un editor de de video filmora weon creo si fue filmora yo me meto yo bueno de ese como photoshop dije yo me meto para nada es como photoshop filmora para mí es básico filmora es lo más básico lo más básico para aprender pero yo que es esto línea de tiempo audio qué lo que más me da orgullo a mí es que yo no yo no había nunca vi un tutorial para aprender a editar a diseñar hacer lo que hago pues mi vídeo todo lo que hice aprende orgánicamente o como es que se le dice empíricamente o sea por mi vuelta por tu propia parte porque lo hice con photoshop y ya yo ya cuando aprendí a esta video empecé a esta video ya yo viví aquí este donde tengo wifi entonces yo perdió y si veo video para aprender yo le dije no 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 yo quiero aprender a editar video como aprendí photoshop me lancé a descargar fotos me pasaste tu sony vega y filmora sonido ya no me lo agarró la computadora esto entonces el método con el filmora sin salón pa me pasó lo mismo que photoshop pero yo dije no amara si me pasó en photoshop voy a darle break entonces especiales marico lees todo o sea de tus años cuando tú con el ratón y lo dejan por encima aparece todo esto debe ser para esto un poquito un poquito le fui agarrando la vuelta y ahorita ahorita estoy editando con premier estoy a punto que me cargó after effect para poder hacer el after effect yo lo uso una vez ya sabes tuve que usar en una computadora muchísimo un pan amigo paseo un envío de una doctora una agencia de publicidad y tal y me costó una bola porque fue como una locura mucho para mí mucha información para filmadora para eso y que o sea porque el after effect es como filmora te da los efectos hasta después que tú lo crees tu tiempo crea todo desde todo o sea y para poder para poder utilizar after effects es un proceso porque tú tienes que aprender primero el diseño de photoshop porque está muy basado en photoshop con las características de un editor de vídeo y entonces photoshop para diseñar 3d y todo eso tienes que tener conocimiento primero decir o sea de todo lo que yo he visto ha sido como una preparación para poder hacer como digo yo pase lo que hago me imagina para malo en los vídeos en vídeo y marico y al final si yo lo puedo lograr porque era como un diseño así que el logo aparecía como en granulado y vas y se iba derritiendo así fue y después se iba y aparecía la foto y yo me dure tres días así es que editó un vídeo editó un vídeo la gente cree a mí me da risa con contamos que me contactan para que le haga los vídeos ese hermano piense un pan quiero sacar este tema para mañana hay que tiene no mano tengo la canción quiero el cover el flyer y el vídeo yo papi si tú lo quieres para mañana no puede para mañana te tengo nada más el cover para empezar pero pim pum pam hay hay veces que sí por lo menos me lancé con uno de los últimos vídeos que hice de ojos café no sé si la he escuchado eso como 10 veces me gusta bueno yo usted se la la crea entonces yo saqué y escribo una canción parecía a esa o sea porque me puse pues la parte que me guste con ese café y esa parte verga me gustó demasiado y entonces yo me puse escribir y tal y entonces era como ese ritmo entonces marico el ya yo lo había dicho brother mira este cuando tú vayas a que tú temas me avisas para yo vaya yo te yo lo apoyé le dije que le iba a regalar su primer vídeo entonces loco me pasó la canción y yo no tenía ni idea que iba a ser yo pensé que iba a hacer el cover y va a poner el cover la letra y bórralo me di a los a los truenos o los primeros el primer álbum de soto pero entonces yo siempre siempre yo tengo una libreta en donde escribo las ideas que se me ocurren o boceto las ideas que se me ocurren entonces me puse el audífono y puse escuchando la canción para que me llegaba me llegó un toque ver que lo que agarre el lápiz y empecé a dibujar y es una ciudad no sé por qué me llegó una ciudad está está ahí mano y dijo el loco pim pum pam mano ese ese sí fue una de las maratones súper arrechos me lancé empecé a empecé a diseñar las 7 la mañana a boceta todo papá papá el vídeo lo termine como tal este ala ala como a las 8 de la noche ha sido más de dos horas sí y como el tema no estaba listo lo que hice fue una base después agregarle la letra porque tenía que esperar que se está masterizar al tema todo eso entonces después me lancé al día siguiente me lancé la letra no como como una semana después me lancé la letra ya después que me pasó el guapo me lancé la letra y el estar de nada o sea puro puro paso puro copiadas pegando ya pegar y pero eso ha sido de momento mi vídeo más mi vídeo más elaborado en corto tiempo porque perga menor animar darle movimiento a un fotograma porque eso recuerda que eso es por fotograma o sea una foto por segundo eso era un dolor de bola puede diseñar todo se puede darle movimiento a cada vaina de paso se repiten muchas veces los corazones en las nubes me costó pero lo hice marico o sea tipo de la entromía es que o sea yo duró un mes internet en ese mes escribí como seis canciones la celeste tan con piste y todo marico pero o sea como te explico yo comencé lo de las pistas como en febrero en marzo por ahí y marico que ya sabe yo no es que 2000 es un 2020 para mí fue burda de evolución porque yo comencé con inglés de enero a junio yo ya sabía lo más avanzado de inglés y sé pues lo que dar de seis años marico y yo dije marico nunca aprendí inglés no puedo quedarme así bueno me dio un curso duré seis meses viendo esa vaina y va aprendiendo leyendo pronunciando cantando toda vaina para aprender inglés luego me dije a mí me gusta la música hoy quiero aprender quiero hacer música yo también yo también es uno de mis planes de vida pero siento que todo el coñazo no y en marico pero es que fue todo yo me yo me defino algo muy mixto y ángel me lo dijo ángel me dije que marico tú por casualidad no grabas videos porno y yo no voy a decir eso y entonces ajá me puse yo no sabes nada de fue el estudio comencé con un lms que era verga lo más básico posible como el filmora de la música y entonces me dio un tutorial para ya tener los conocimientos termine eso ya sé cómo producir la música y luego me puse a coser zapatos y aprender como a coser zapatos zapatero y aquí están los zapatos marica que más aprendí a cocinar hace torta es un curso de chef de pelagua increíble pero no también me puse a indagar más en la edición del vídeo y ahí yo empecé a trabajar con mi mamá de porque ya tiene una agencia de publicidad y entonces ya me vas los vídeos tú y tal y verga me puse a la papá ya pones para gente así de colombia de españa todos lados marico y la y la y la y la clave puede hacer plata estar fuera de venezuela siguiente fuera de venezuela porque me pasa que aquí en guanares son mal agradecidos o sea quieren todo regalado se quede ching o sea como te explico yo sabes el vídeo de la review que latinoamérica no es tan malo como dicen mano yo no o sea yo no me va a dar la ayuda sin un montón pero sé que eso fue una vaina y yo dije coño yo me vi un poquito el vídeo y darle lo que desea era tipo como es que las oportunidades que hay en latinoamérica esta es afuera o sea tú puedes trabajar a bajo precio en latinoamérica para gente que te puede pagar más afuera y yo dije soy yo tiene rosa es el caso más ese es mi caso porque yo por lo general en guanares ellos para ganar y para venezuela yo siempre tengo algo promo y mariqueras y tipo hago unas promos que siempre pongo es un vídeo lírico sencillo el flyer el cover por 10 dólares pero he tenido clientes o aunque están ecuador chile chile más que todo hay un putero de venezolanos que cantan allá vio entonces que me que me buscan y que es como que bueno papi ese vídeo lírico diseñado también bien elaborado todo bien con una buena vaina son 20 30 de que es el número más normal pues dale mano pásame la paypal yo es que se escucha está muy barato para ella lo que yo siempre digo ojalá si fueran en venezuela si no también me pasa es que cuando trabaja con pipo este yo capaz capaz es como 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 todo cantante venezolano él me dijo que para que diseñe para que le hiciera el cover de unos temas para spotify entonces yo le bueno mano me dice necesito 44 cover cuánto me dejas eso nada tiempo un pan dame 20 le dije yo aplomo mano donde nos vemos porque pensaba que ahora caracas no mano yo no soy de caracas a puta madre bueno pase el cel en ese momento no contar con celeste para cosas no contaba con que me recibirá eso verga mano tampoco bolívares me dijo yo chisa luego mano mano y me lo pasó yo te va a pasar la mitad ahorita y la mitad cuando me entregue cuando termine esto perfecto y es que o sea es que si en venezuela si se puede solamente que sería barquisimeto caracas lechería todo el lugar donde está más con más gente de plata no más modernizado es ese es el flow de artista y o sea sabe suey 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 alto pan marico o sea yo creo que tú me mandaste una vaina un link del último tema para lo escucho el barquisimeto no de barquisimeto ok para entonces después como la semana a exo alejandro aquí con mis amigos en maya de suey yo en miami y marico que es loco y que duro juro sí pero el que más me gusta esa no es mi tipo porque es muy r&b pero en mi tipo así están para mí me gusta el flow de sam porque siento que es como yo en la música no sabe muy liberal y dice lo que se le vengan ganas sabes a qué me recuerda están tú tú daniel y yo escuchando vixoto está en el cuarto marico pegando brinco y para mí esa es como una versión vixoto mejorada vixoto con no se da lo que pasa es que lo que viene con el nuevo artista o la nueva ola es que escucharon ese flow y son más más prácticos ya es como que lo tienen lo tienen como en la vena por eso dicho te escriben un tema en cinco minutos marico yo ayer yo ayer como porque me faltaba con un verso y me dijeron marco termina esa vaina tú y yo escucha el último vaina que es la gata de hecho para que más ganas de la paja y acabo la vaina ese y lo escribí rápido por eso yo siento que también no el arte ahorita está tapé porque crecimos porque estos locos formaron una base más claro neutro y toda esa gente formaron una base y crecimos porque yo llevo escuchando el neutro desde alguna escucha la pokemon claro que se pegó y me acuerda que es esto que estoy yo tenía yo que con un 10 años y entonces pues empieza a soltar rap 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 y yo siempre fui como lo dejan a ir a la familia porque escuchaba y yo escuchaba a 3 bar a los tres dueños cuando estás claro de chan de chan y todos los dueños un tiempo un pan ha sido me da risa porque aquí mi familia llora la carita de gordo que tengo y escuchando este imaginato que iba a escuchar a los tres tres dueños guerrilla seca vaina asiva el prieto el prieto verga mano cada cara y ya no por eso ellos formaron una base y crecimos parte de ellos en ellos aparte de nosotros crecimos con ellos escuchando eso lo que ellos hacían y es como que nos acostumbramos se nos hizo cotidiano está claro ahorita cualquier guanar cualquier venezolano es potencia en música o cualquier trapero rapero y ya tiene eso en la sangre de que le montan una pista y los bichos cantan doble tempo te hacen una canción en cinco minutos ejemplo san suey ni a todo eso es loco marico sabes que yo había dicho tipo no yo yo no voy a hacer por el productor tal y después coño yo siempre tenía como esa parte de de rima y hacer poesía en mi tiempo de decidió saber marico yo hace poesía la mando montado en facebook 50 personas compartían la máxima que compartieron fue 150 personas una poesía que había escrito marico y bueno y yo mamé mero y entonces un día me llega de repente era y yo dije era después era y me imaginé y no ven ellos cáncer veron gritando y todo el mundo así era como la cuarentena pero esta maldita enfermedad que nos viene a matar cuando nos vamos a quedar y yo está bien pues escribí y entonces la vaina es la vaina el artista que no vamos a te llega así tiene que aprovecharla a mí me pasa de que estoy soñando o sea estoy durmiendo y en la mientras duermo a veces maquino pase esto y aquello y pim pum pam y son las tres de la mañana me paro se me ocurrió una idea de una imagen la franela se me ocurrió a las tres de la mañana por eso te digo la anécdota está pim pum pam y yo me paré cuando se me pareía luego lo iba escribí capaz no me queda tan bien después aprendí la computadora y estimada en la termina a las cinco de la mañana así está 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 a mano y tengo una franita marico y entonces la ocasión se trata sobre la cuarentena es un chiste es cosa hay una parte tipo porque dice tipo esto se pasa después de dos semanas dijo mi tía juana y vainas así esto no pasaba en el barrio valovento dijo el pan alberto vainas así la primera vez tipo parodias verdad sí parodia y después como que el tercer verso dice como que me estaba me estaba cagando le dije a la vecina que le prestara el baño pero la bicha me dijo que no porque no cargar de la tapabocas y una vaina así toda loca bueno es que fíjate este el audio carrion yo me estaba yo me estaba viendo un vídeo un vídeo de su historia el bicho comenzó haciendo parodias si el bicho comenzó haciendo parodias vain y después le escribió ñengo de la de la gueto y toda esa gente para que les compusiera yo yo vi yo me quedé loco de parodias fue nada fue nada ahora en los olímpicos fue por ibai marco y que no yo comencé en baile o natación y yo yo leí de un duro si el marico la de ocarrientes inteligente porque cuando se pegó en la movida del trapo argentino el hecho se fue a vivir para argentina 4 y se fue para allá y grabó con lo que acabó con con eco que a con varios locos allá y mira dónde está el carrientes ahorita o sea el audio carrion es que tenga tipo guau muchas vistas pero esas vistas siempre son como de padres una comunidad pues porque es como hace lo hace esos millones no son dos millones y ya no son dos millones de personas que siempre están ahí estamos pendientes ya es una comida orgánica y entonces no y no son dos millones o sea la mayoría de veces tipo en South Boys tiene como siempre dos millones de millones y después la que se pegó fue LV y con el remix y esa vaina verga increíble y bueno marico entonces evolucionando con las letras mía mi amigo que pana fue el que yo marico fue algo super loco no te termine contando bueno lo de 2020 bueno un punto donde yo conozco a mi amigo gustavo que fue con el que grabó un vídeo ahí de todito tal el bicho me dice marico yo también hago música en el estudio y tal yo marico yo también empezamos a hablar de eso nos unimos o sea yo dije marico muéstrame algo tuyo algo mío que hayas hecho bueno hizo una pista arrechisima que para ese tiempo verga que era muy arrecho y marico tú tienes talento solamente falta algo que te apoye que te empuje bueno un día me dice Fernando quédate en mi casa vamos a hacer una pista yo bueno si va tal una hicimos como dos en una noche y como normalito tal tú la escuchamos y es como que pero o sea ni tan nicho le doy un 5 porque has evolucionado le doy un 5 bueno mi imagen es como yo con mi imagen hace 3 años si le doy un 3 años yo dejo y ahorita es como que pudo estar mejor pero entiendo porque estaba aprendiendo yo le doy un 5 a esa todas esas pistas para bueno y después un día en una reunión a un amigo que se llama jeremia el bicho desde muy carajito free de chavista el marico estábamos así bebiendo tal y era ya era como la noche puso una base y yo estaba así no él él yo estaba así y no se puso a cantar de groserías nada le puso también que está ahorita los freestyleros te insultan más no te insultan directo que se ha aprendido de la movida argentina y de los chilenos como que te insultan con metáforas y con con referencias y ventas así que ya que ya no hace falta que tú le digas tu madre a alguien para insultarlo en un freestyle o en una canción porque los locos y marico yo estaba así como medio prendido pero también como más de sueño estaba así escuchando y después un punto y yo dije marico tú tienes talento huevo vamos a hacer algo yo tengo no tú tienes talento tú deberías cantar tal la mariquera como por el tema entonces marico esto fue algo súper loco no sé yo siento que es un destino siempre siempre creo en esa vaina en el el buen karma entonces yo estoy bien a las cinco de la mañana una entrevista de bizarrap con no me acuerdo cómo se llama pero al final dice mi mensaje porque yo comencé de una habitación tal haciendo beat mi mensaje es ese por eso que yo no me voy por un estudio yo me vi esa entrevista dice que desde tu de tu cuarto tú puedes salir porque él dice que él graba sus temas en su cuarto todos los artistas van para y marico yo les digo yo le escribo a gustavo y como hace una pista yuri y que el freestyle sin saber que es nuestra marico acabo de pensar eso y yo no no increíble al día siguiente me quedo en su casa hacemos la pista toma la semana viene mi amigo yuri y aquí fue por donde no no ya dijimos bueno ahí planeamos ya la vaina entonces después y si hicimos ellos hicieron un tema tal la materialización nos quedó del culo marico horrible todo feo ahorita ya marico ya yo me vi un curso de más de fl estudio materialización toda vaina si youtube ayuda a borda si y marico o sea ahorita el próximo tema si la vas a componer por la que utilizo youtube yo me meto el tipo en cómo aprender a hacer 3 para 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 la iron se me olvidó como se le dice para son como los precios pero para 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 premiar lo lo que siempre dicen en el link este en la caja de comentarios deje el link para 5 blue wing o beta como sea y youtube saca la mayoría de mí de mis herramientas porque aprendió orgánicamente y ya cuando me viene la necesidad de utilizar bien sea como hago las imágenes hay algo que se llama este sample en la música yo lo aplico lo mismo para la imagen cuando hay veces que no se me ocurre nada que hacer directamente tengo una imagen yo vengo me meto en mi interés papá y veo me gustó a eso pero no la voy a hacer exactamente igual o me gustó justamente ese objeto que está en ese lugar para hacer otro tipo de más entonces yo hago como un sample en la imagen y hayan salido varios igual y yo después de secundales la verdad después dije tú estás feo y mi amigo me dice marico ponte a freestyle ya ponte una vaina y vas a ver que se te va a ir a la meta y como yo tenía lo de la poesía y full cáncer marico yo soy full cáncer vero marico yo soy full cáncer yo soy raro porque yo soy por etapa ahorita estoy edit ahorita cuando estoy editando o jugando una maricera estoy escuchando burda méxico estoy escuchando ahorita mucho ajera rap rap pero mexicano esos menores se la comen ahorita lo que no me gusta son los corridos no a mí me encantan los corridos este yo escucho mucho de estas heras santa fe clan la vez y la escucho yo dado el carnes alemán es no aunque es no la parte de la ella tiene una carrera de años pero en inglés verga una locura no maricotas yo soy el radio carrion morati siempre es como algo muy variado porque me gusta escuchar de todo aunque lo que yo lo que más escucho general son los amigos siempre estoy escuchando un tema de anny de ángel de de men de san de nian de todo eso lo que tengo el celular lleno hay veces que me pasan como maquetas y tengo el celular lleno de puras canciones marico de ellos las que se escucha burda es que marico a mí yo se lo mamo no eso es pego marico o sea como es que a huevaso a huevaso increíble todo todo marico edición y él hace todo él sabe producir el sabe tipo hace bits se graban las voces porque tiene su micrófono y su vaina este y él mismo edita sus viejas un duro un duro en photoshop de hecho también el saca plata creo que de los diseños hace diseños así increíble marico y otra vez comienzo yo con el cristal de las 3 de la mañana a las 6 poniendo vainas así de práctica la red de la red de un youtube si marico y que te dan las palabras y que agua que me tomo el agua vaso y después le echo en el vaso y así rimando tanto bueno después me pongo yo escribí mamá huevo hay una canción que es la que más me gusta hay dos que son tap y después empieza un reggaeton así y bueno entonces como que la pista así como ese súper heavy así como una vaina así toda rechísima no dice grosería trato lo más mínimo de decir grosería o que no me gusta y la última que hice fue tengo dos r&b una feliz que me impide dos cafés y otra que estaba súper despechado y y entonces marico y no y es que yo había dicho quiero es un r&b súper como low-fi crist y me pongo yo a un tutorial me pongo a indagar los blues como estos sonidos para esta y pepa quedó súper buenísimo y creo que lo máximo que me ha mandado siempre está y marico y es cierto la evolución en vídeo en todo en mi caso este el 2020 año asqueroso pero si se ayudó como para tanto encierro ayudó como para para practicar y todavía estamos encerrados y ayuda más pero con más libertad y todavía lo agarro como para aprender sabes como que si cuando siento que estoy fallando en cierto tipo de imágenes en cierto estilo haciendo este tipo de imágenes o no todo todavía no domino porque este yo yo una vez intenté meterle a todo todo lo que yo quiero hacer las imágenes los vídeos y música sobre tu culo si te vayan como un cuarto año tallo que ángel lo sabe entonces mano este está aprendiendo yo aprendiendo todavía hace bien buenas imágenes y ya me metí a editar los vídeos en el celular y me puse aquí que a escribir temas y a grabarlo con el micrófono mano me volvió un culo porque era mucho que tengo moda paciencia que me colapsé porque no era bueno en ninguno de eso pasa soy más no tengo voz para cantar no sabía o sea no sabían el peor que nuevamente con lo de las imágenes con lo de con lo de los vídeos y quise hacerlo todo de coñazo dije nada también no no me gusta ya pero después después el mismo ángel me dijo papi agarra las suaves métete primero con o sea domina primero ciertas cosas se empieza a dominar primero lo que se te haga más fácil o lo más difícil si tú vas bien si tú venías aprendiendo ya las imágenes y con las imágenes pues sigue con la música después con los vídeos marico le hice caso empecé puro imágenes puro diseñada empezaste a empezar a salir con él hacerme sesiones de fotos a tomarme fotos con el celular y todo eso y fui mejorando ya ya hace como un año es que dije bueno puedo poder les puedo dar a los vídeos que fue el primer vídeo que grabé fue para ángel y abdiel no se llama ter snow way que para eso fue que te pedí film ahora entonces empecé yo a coño si ya lo voy agarrando mejor ya no es el mismo estrés de antes y entonces ya después de eso éste empecé a practicar con temas que yo veía en youtube con imágenes pim pum pam y después fue que empecé a decir bueno mira puedo regalar puedo regalar esto para yo aprender y para que salga contenido mío para yo ir practicando y que se vea mi evolución y ya puedo decir que ya puedo cobrarte un poquito ya puedo cobrarte un poquito para poder hacer eso si ya después pienso meterle no sé cuándo todo a su tiempo porque aprendí eso a darle con calma con con aprender a a la producción de temas o sea yo ser un productor y claramente sacar temas míos pues marico y sabes que yo me quedo o sea lo que me puse yo pensado tipo si yo tuviese una marca de ropa como o sea tú es que porque sabes escuela de nada o muchas marcas de aquí tienen como no sé a mí no me parece tipo que diga como el nombre tipo escuela de nada que en el suéter está claro y aquí después escuela de nada grande gigante lo que yo también lo veía de esa manera pero después que yo empecé con con esa vainita porque yo una vez dije una es la llama pues aquí que como sería un diseño mío en una franela entonces descargue una imagen de una franela negra o blanca en el celular en la computadora lo puse y le pegué una imagen no se ve mal dije yo y le comenté la idea yo siempre tenía el apoyo de mi papá personas que claramente son mi papá los admiro los amo demasiado son todos mi ejemplo a seguir y cada plan que tengo pues yo se lo cuento a ellos entonces una vez por 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 la villa le dije miren me provoca me gustaría en un momento que una franela tuviera un diseño mismo pero yo pensé marico en mi ignorancia yo pensé que eso iba a ser demasiado arrecho en caracas que eran fábricas pim pum pam y a ver una vamos a ponernos averiguar trata marico el tema quedó congelado nunca se habló más hasta diciembre del año pasado que yo salí este a comprarme mi estreno para real aquí en una de ninguna franela ningún o sea nada me gustó para ponerme huevo nada y yo no 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 estreno dije yo no me dijo pero diseñó una franela y yo sí como es tu me dijo investiga investiga sobre la elaboración y me di cuenta que aquí en guanare hay un putero de vaina donde te imprimen estampado en vinil y todo eso y guardado a verga dije yo mano y me lancé pim pam pam ya yo tenía un putero diseño hecho no para franela sino diseños que yo hacía que nunca nunca han salido a la luz capaz nunca saldrán o saldrán por ejemplo esta entonces cuando tengo la primera muestra que fue lo que yo perdió eso lo hice yo huevo y yo se quedó loca yo yo quiero una diseñame una pero ella ella le gusta mucho que haya ley tiene mucho apodo por sus amigos conocidos y familiares y me dio quiero una franela mía con todos mis apodos y me y como me dice no y ella me pasó una lista y yo le hice la imagen o sea el logo en png de todos sus marqueritos y me dice yo quiero que tenga odo ese es mi fanática número uno yo amo esa señora y a mi papá también y y nada manito entonces para mí no pregúntale a tu papá si quiere una franela yo vergas en serio tú la vas a mandar a celia y yo me dijo si no te preocupes por eso mano y me emocioné yo yo verga mano y le pregunto a mi papá a mi papá dijo claro yo quiero una franela tuya que luego te hago no 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 me dijo yo tengo una imagen tuya guardada desde hace mucho que me encantó que yo la quiero en mi franela que es una de medusa como con letras que dicen odo 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 venga color azul amarillo blanco y si yo quiero eso y yo me puse diseña la mía nunca me salió se me ocurrió este en la madrugada este le pregunta a mi hermana mi hermano dijo que también salió su franela y este a mi padre también le hice una madre no le quedó y me le chiviría la franela papá pero nada mano entonces este marico la emoción que yo tuve cuando cuando fui a entregar la franela para que la mandaran a hacer marico yo no dormí huevón esperando era una semana o sea eran tres días pero no me acuerdo que se complicó que tardó una semana y me la entregaron el 23 y yo me la quería estrenar el 24 me la entregaron a mi mamá porque mi mamá me quería dejar con la intriga tipo con la sorpresa no me había mostrado nada yo no yo pero mi franela yo quiero mi franela no no deje de dormir ni descansar mi mamá ni mi papá entonces cuando muestran la franela es una mariquerita pero de eso no tiene palabra y ahorita no me la quito ninguna de las dos que tengo no me la quito me la pongo para casi todo marico o sea porque yo pensé en esa vaina con un amigo y yo dije si yo tuviese una marca de ropa sería un simbolito marico que un día a los 12 años hacerme puros tatuajes y vainas así puras vainas locas y aquí yo me hice ser el único tatuaje que yo me haría es como un signo más y dos puntitos así como un bichito así o sea el mayante la vaina como un bichito abierto así en toda la cabeza y entonces se duplicó palito papá y papá y esa sería mi marca de ropa un hombre con la mano de arriba duplico y ese símbolo me enamoró yo dije lo único que yo haría y dije coño si una marca de ropa fuera mía ese símbolo por eso te digo sea 2020 fue un año loco pero hermano un año que también desde crecimiento porque yo jamás pensé en que yo tenía una franela con diseño mío o vaina así que yo sé de hecho yo a mí me da risa porque yo este estaba en quinto cuarto quinto año y desde aquello crece al fisioterapeuta y oficio terapeuta y en la y hice la prueba de otro y no me salió medicina en barquisimeto lo más cercano que tenía era varinas con fisioterapia entonces de cuarto año de que ese fisioterapeuta pero siempre estaba pendiente haciendo fotos haciendo alguna mariquerita que tenga que con el arte y en el colegio este hicieron la invitación a varios alumnos de una exposición de las universidades para quinto año en donde invitaron a varios alumnos de todos los colegios y liceos de guanares al vicerrectorado para para que para ver las exposiciones de la universidad y y ya como que no me estaba apareciendo la idea allá ya está en ese punto de mi vida de qué coño voy a hacer yo con mi vida cuando salga de bachillerato que voy a hacer decir que voy a hacer que voy a hacer que invitan y yo bueno vamos pues yo fui me libre una de una evaluación principalmente por eso fin me libre y esta mano para decía une arte de arte que es ya ya había pasado por todo voy para allá y da un profesor explicando dando tata tata aquí tenemos fotografía y producción audiovisual aquí me dice yo verga aunque mano y me acerco para yo tenía un puño de papelito me lo guardé en el bolsillo muy para allá a ver lo que está exponiendo el profesor producción audiovisual yo me habla mejor de eso me da más información me explicó por encima de lo que era manu yo quedé enamorado para que donde va a estudiar yo donde 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 está eso tenemos muchas sedes en venezuela y venezuela ha sido así este la más cercana es acaribua si le doy como dos meses después llega llega una información a mi mamá porque yo le había comentado de una cosa apenas le comenté yo salí enamorado de eso yo quiero estudiar cine quiero estudiar cine quiero estudiar cine quiero estudiar cine y por cómo venía siendo yo si te veo más estudiando cine que fisioterapia yo pienso un pan no pero en 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 como se llama en la cariwa o barquisimeto lo más cercano y yo a cariwa barquisimeto dije yo a cariwa barquisimeto plomo y a mi mamá le llegó este de un amigo de ella que le dice que va a haber una una arte en guanares libre entonces pin pum pan y la la como se llama eso trayecto inicial es que se le dice cuando está en la universidad este empezaba y este tiempo sea como dos semanas después de yo grado pero la inscripción tenía que ser antes entonces había un peo conmigo porque yo ya estaba casi que graduado y yo no tenía título y exigía título entonces yo decía coño yo quiero estudiar yo quiero estudiar mano y yo hablo con los profesores con la directora con todo el mundo para que me adelanten las evaluaciones yo terminar todas las evaluaciones antes para poder tener este la carta de culminación de estudio como que ya yo entregué todo salí bien que nada más me hace falta el título para graduarme mano hice todo yo fue el primero que termine en esa verga en el colegio fue el primero y pido mi carta de culminación estudio hubo un peo no me lo quisieron firmar una mariquera no sé un peo y ahora el último día para poder inscribirme si no me tocaba esperar 67 meses no más casi el año para volver para poder hacer una pre inscripción para la trayecto inicial yo no voy a estar pelando bola haciendo nada todo ese tiempo mano y a mí me dieron la carta de culminación de estudio como dos horas antes de que cerraron las inscripciones a mí me van a saber que yo me mandado del fermín torah al bella arte no es muy leo mano yo me voy mandado con esa verga me inscribí literalmente fue celebrar mi graduación y una o dos semanas después empecé a estudiar otra arte bueno sí y en la reserva que quería ser fisioterapeuta un loco artista o loco artista pero sigo súper encantado marico la universidad una locura puro loco pero o sea mi mamá o sea lo que mi mamá y mi papá me apoyan burda o sea porque siempre me apoyó burda porque como te digo si a mí me ponen a definirme yo digo alguien mixto yo sé de todo y por o sea ponte es que esa es la meta no es frascarse sino que hay que aprender todo para no estar porque hay tantas vainas en lo que uno es ignorante y claramente no no vas a ver de todo al final de todo o sea vamos a hablar vamos a hablar de biología marina así que con una madre eso como 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 hago eso por eso no vas a de todo pero tú trata de por lo menos informarte y sabe que sea algo manejar información es el marico o sea mi mamá como yo la edición de vídeo youtube cuando comencé así yo estuve tal galo el youtuber y tal ah cojo me gustan burda tus vídeos tal marico eso yo me cortaba una bola en canaima o en filbora me gustaba la canaima y bueno le gustó demasiado tal después inglés no finísimo después frané yo empecé en el inglés yo empecé con el inglés yo le dije a mi mamá y a mi papá cuando me gradué de la escuela yo apenas me gradué yo le dije yo quiero aprender inglés porque yo jugaba siempre siempre se iba a jugar mucho videojuegos y la mayoría de los juegos venían en inglés yo no entendí un culo y me a la día leí los subtítulos yo no quiero eso mamá yo quiero yo quiero un curso de inglés marico y eso fue para mi mamá fue como si el hijo le hubiese dicho quiero ser cura bueno me inscribieron en un curso de inglés tarde seis años no estudié más me dio flor era ya después que tenía 15 15 años ya la día sin esa verga ahorita quiero por el título nada más por el certificado y título bilingüe pero este marico y arrechísimo me encanta a mí me gusta mucho el inglés me va a flor a veces y como no he practicado más perdió un poquito a mí me gusta leer o sea yo yo leo y traduzco al mismo tiempo y eso como quedaban aquí dice te lo digo que inglés como separado te dan leyenda en español y eso ayuda mucho la música y los videojuegos las películas ayudan burda a la pronunciación aprender un poco sí pero a mí me da risa porque a uno en los cursos de inglés le enseñan gramática y toda esa verga y al final el gringo es más frío que uno es como uno en el castellano un gringo o la mejor castellano que nosotros porque ellos estudian todo lo que nosotros estudiamos en el inglés entonces tú le va a hablar un gringo y todavía mira como está loco y que mire usted no sé que marico marico y entonces mi amor cuando yo comencé ya estaba en la música verga la primera pista y después ya está en las últimas y las letras a mí me da risa la primera vez que yo le dije a mi mamá y mi papá que yo iba a cobrar por una imagen fue a un DJ estaba yo pin pum pan y yo le yo no yo siempre he tenido cuenta de chamito pero no podía no podía gastar la plata yo le dije a mi papá papá préstame tu cuenta que me vas a transferir una plata me miró plata es que de las imágenes así tú cobras por eso primera vez que voy a cobrar no le pasé fueron dos dólares marico dos dólares mano me fui para un bodega y me lo gasté en toda chuchería puro caramelo puro caramelo chupete y betas así mano y cuando yo estaba haciendo mi papá se acercó porque le dio curiosidad yo estaba ahí marico enganchado diseñando pin pum pan poniendo esto agregando efectos retoques la imagen no me quedó muy bien para como lo ve ahorita en ese entonces fue la marracha que hice mano y tirado porque venía plata con eso pues y para ya tiempo después el dicho me veía diseñando me decía y cuánto por eso no estoy cobrando por eso porque es una imagen para mí punta cobrar chico ahorita si le decía yo soy vale punta cobra tú sacas plata con eso y ya después ya fue un vacilón o sea mis primeros fans y críticos son ellos que yo cuando hago una imagen necesito una opinión un segundo punto de vista le digo a mi mamá o mi papá y los bichos me sueltan toda su cátedra de hecho ellos 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 me dicen mucho porque hay algo que me caracteriza en mi imagen que son los ojos siempre pongo los ojos blancos negros o sea nunca los pongo muy poco les pongo ojos normales me dicen no que es una rara de pim pum pan y yo pero si eso es lo que me gusta a mí se siente en ella ya como que se hasta se informa mi papá no que ese estilo estaba tatatata yo puta madre tú cómo sabe eso y vaina siempre entonces pepón mano pero yo siempre recibo el apoyo de ellos yo siempre puedo decir gracias a dios que mis padres siempre han sido unas personas que han estado pendientes de apoyarme porque yo les digo me ha pasado de que quiero ser quiero jugar fútbol me inscriben me compran todo me salgo de fútbol quiero practicar karate me inscriben en cada tema un pan quiero practicar running gimnasio tiempo quiero base gimnasio para ahora ahora quiero 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 dedicarme a o sea ya después que vi que sí me gusta mucho el editar el diseño yo quiero quiero hacer esto de para bueno me fueron ayudando enfocando pim pum pan y poquito a poco como que medio para o sea me dio para me dieron ese apoyo pues yo decía mira necesito es una sesión de fotos el transporte pues me llevaba sin ningún pero necesito grabar un vídeo me llevaba todavía me lleva a la verdad si hay pero por la gasolina este entonces siempre 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 ha recibido su apoyo y eso me encanta por eso tengo mis primeros fans para mí son ellos lo primero que están pendientes siempre 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 veo siempre se ven sus historias que yo publico algo nuevo y ellos lo publican lo ponen en sus historias de toda verga marito sabes que ayer neutro puso una foto el del vídeo cantando de hace 12 años y yo dije marico que o sea me puse a realizar hoy comentar con los zapatos y que marico ya creo que un malandrito de 15 años rapeando una vaina loca llegaría así como una cara en tabla si mano o sea eso es algo que siempre digo yo a los locos con los que trabajo es que no es una vaina que o sea puede unos lentos otros rápidos eso te va a llegar tu momento pero tienes que saber esperar si tipo lo que dice mi papá es la disciplina no sólo digo yo mi papá tiene un dicho un dicho no un refrán que es como que persistir y nunca desistir entonces es como que siempre dale 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 y nunca para que tú sepa que tú para y marico y entonces bueno quien le gusta un comentario mi trainer hermano yo que es loco y que sepan a mí o ya y bueno me hable con ellos mano con todo ese combo pero cuando cuando yo estaba empezando a diseñar y estaban ellos empezando a pegar que todavía se trabajaban solos estás claro que todavía ellos se manejaban todo yo le escribí mano que es de pinga tu música que bien hermano claro ya después le fui a escribir que mano vamos a trabajar junto una imagen ni por el culo y marico ponte big soto cuatro años tres que que pegó lleva pegado no no que haciendo música pegó tipo una vaina y panita no él él escribió mi panita no cuál fue es que mi panita no chamitos locos fue la que pegaron ellos la pegaron con chamitos locos tipo en como en 2016 llevan como de 2014 como 4 o 5 años por eso es una vaina que poco es poco a poco pues creando primero la fama o sea tipo la fama entre yo digo que primero es conquistar el pueblo ese tipo el donde tú vives pues y de meras 7 a 7 tu personalidad está primero tienes que formarte tuve para poder convencer a los demás que puedes lograr eso es todo eso es lo que es lo que aplicamos aplicó yo y marico y no sé uno se tiene como que da con la paciencia y sabe que lo que está haciendo mientras te guste es lo que sí o sea sea paciente no tratar de adelantarte no tratar de querer ya quiero que este tema lo que nos pasa mucho porque yo sé que a todos nos pasa es que tú ves o tú escuchas historias entrevistas de estos locos y tú dices no quiero su vida pero quiero ese nivel de éxito me pasa a mí es que yo quiero por lo menos mi mente es vivir de lo que hago de bolas que ahorita no vio porque en venezuela no hay no hay la base como para poder decir que el arte te va para comer te apagate tu mariquera todo pues eso es cosa que ahorita el arte lo da así al menos que te pegue como lo están haciendo todos locos y sin embargo porque crees que esa gente se va de venezuela para méxico en méxico esta argentina todos esos lugares entonces la clave está en la constancia mientras más años pasen esto más práctica y más profesional te va a volver en lo tuyo claro si tienes un avance si tú si tú haces lo si tú empezaste así y todo este tiempo va a ser lo mismo no va a pensar que si yo me fuese si yo me fuese enfocado en hacer los collages que yo hacía con pixar de bolas que no iba a ser nada de lo que abarico o trato de hacer ahorita en mi mente mi meta pero yo siempre me estás a corto plazo que es como que esta semana que se hay que hacer hoy en la vida en esta a corto y a largo sí y entonces yo cuando hasta cuando empecé a escribir y mi método está es un tema como con louis y marico y como yo lo conozco de 2018 y marico yo llego y entonces yo hago una pista y es así muy flow caribeño hay nada así tipo ven ven y entonces como el flow es como vistiendo en las ruedas del caribe todo ese mi parte ha hecho todo con los pibes y entonces yo iba a ser con jeremías mi amigo este este flow me pega mucho que quiero la voz de ángel aquí entre marico sabes que estoy comenzando a hacer pinta y letra y en el arte es lo que hace falta un poco en guanares más unión sí y entonces verga le dije y mejor mira aguas a tal le mando la pista le mando la letra y yo cantando marico que brutal está eso tal bueno dame unos días para hacer la letra tal y yo me mando primero una parte y ya como la semana me manda la otra y si está todo es como todo cuando le llegan a la inspiración pero cuando la hace espectacular por ejemplo anécdota que tengo con él es morena marico el hizo morena y y morena tenía mucho tiempo guardado entonces papá papá entre varios convencimos más no suelta la suelta la que no sé que pimp un pan final bueno dale yo claramente yo le dije que yo le iba a hacer la el visual pues mano y ese visual pasó como por tres versiones porque le tocaba modificarlo entonces eso como la modificada me llegaba otra vaina a mí y es como que nadie no me llega a esto descartaba esto bueno lo que tú digas siempre me ha dicho tú eres el que sabe entonces al final salió ese mano y espectacular eso fue el segundo ese fue el primer vídeo lírico que hizo desde ahí yo he visto una evolución también en mis vídeos líricos claro de filmora a premiere es un avance gigante pero espectacular el ellos son mejores amigos y es una vibra y una conexión demasiado más fuerte que quiero hacer también otro podcast así con el red anime en tú y louis porque low 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 y es otro para mío que canta como es que yo yo esté no 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 un chamo de puré no sé quién pero bueno o sea porque quiero sentir como esa vibra tipo de las inspiraciones sí porque ahí son chamos muy talentosos me es yo trabajo burda comen en vídeo no le he hecho los vídeos he colaborado que si en iluminación y escenario en todo eso porque nosotros formamos parte de un equipo que se llama para sin cloud que es un lugar que es un crío en donde le hacemos hacemos vídeos no solamente a él sino al todo el que al que al que esté dispuesto a pagar este y ahí tenemos ya algo más complejos cámaras este más luces producción no tan prof o sea no somos profesionales todavía pero es algo un poquito más elaborado y ahí hemos o sea yo yo comencé a trabajar con ellos después del vídeo de lotería de lotería de hecho yo aparezco en el vídeo y aparecimos bailando y jodiendo de lotería para allá hemos aparecido hemos estado en todos menos en el último que hizo que fue este la que está ahí con la tumba no es decir no es ese es ese lo hicimos nosotros este en el que aparece sentado una terraza vamos cantando no es no quiero más amarte el otro el último que sacó que se lo hizo con furia y entonces una grabación con dani pues dani dani y su potencial su vaina su flow su talento y yo dije bueno mano te hace falta apoyo te hace falta mejorar tu imagen más poco no profesional pero que se te vea mejor que no sea todo tan improvisado sino que ya tengo un poquito más de elaboración de orden de orden porque eso lo que hacía lo que hacía falta un poquito para su para su contenido entonces empezamos y bueno mira me empecé a hacerle luego con él he trabajado 18 0 18 0 4 18 no me acuerdo cómo se llama el tema este y entra aún mucho mucho más temas y se vienen más por ejemplo con él empecé a practicar mis primeras animaciones el corrido tumbado que le hice a él fue mi primer vídeo aunque es una mariguerita las nubes moviéndose mano para mí marico el hace como dos domingos dos semanas ahí en las canchas yo estaba ahí al lado de la tucono monta y entonces como yo lo conozca pero siento que nos conocemos pero no interactuamos total y estaba en fristaleando y yo estaba jugando fútbol después yo llego me siento porque yo estaba poniendo la pista full música y yo estaba inspirado porque estaba haciendo goles hablando de poder esos locos estaban siempre improvisando y me puse yo improvisado de tirarle punto a los amigos y que mamá huevo te gané y te lo meto por detrás estaba exitoso porque estaba haciendo muchos goles y bueno después de un rato llego y el bicho le tocaba competir con otro loco era un doble tempo y el dijo todo bien todo y que por eso te digo el loco tiene talento solo hace falta un poquito más apoyo y de orden porque él es muy 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 como se le dice muy muy ansioso que él hace un tema hoy y quiere soltarlo entonces me pasó con el tema con el trap que suelto pero quiero soltarte este momento yo a si mano quiero soltarlo hoy la fuerza fuerza web como como coño trago el vídeo no nomás un vídeo sencillo una vaina sencilla y yo como soy inteligente hay más de un artista que me ha hecho así yo lo que hago es que la guiado hago plantilla de cobras o sea me llegó esto no tengo que hacer un cobre entonces lo dejo como plantilla de cobre entonces como era un trap yo hice uno muy trap lo único que hice fue agregarle el nombre y de comprimirlo para poder hacerlo el vídeo y gracias a dios tenía eso se ha dicho quiere tema hoy hoy grabó sale diciendo determinado el tema hoy hoy quiero el vídeo y hoy quiero subir verga no yo a él lo controlado yo mira tienes que hacer de publicidad tienes que estudiar el día tienes que estudiar los días en donde más más interacción tiene tu público tiene que darle más calma ahora y aprendí un poquito pero dani de dani no log y mencí son así ellos y planifican lo menos ellos no son tan azarados tienen tema a algún momento va a salir está esperando su momento el tema no es eso es la vuelta y a ver a la sujilla con los panes está activo es toda la vuelta o sea y la constancia porque no 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 hay que tratar de comerse el mundo de juan no no hay que adelantarte tampoco coño otro con el que quiero hacer pero tengo que platicar más porque yo pensaba que ese hecho era más tap que un ester no es seguro de la oficina y yo quedé loco tiempo es como que muy sentimental si yo pensé que como el hecho es así tal y en el dicho juego me lo mamá muy poético de la forma en la que se expresa necesito practicar más eso en la que se expresa es como que ya he hecho lo hace una poesía muy bonita entonces como que me falta de cepa y despedida escalando pero yo siento que la meta de todo artista o el objetivo de todo artista es muy versátil o sea que tú puedas sacar un reggaeton un low-fi un r&b un trap un rap y mariposa sabe lo sabe hacer de todo a capela pues a capela es la mejor definición yo siento que como para surgir las cosas hay que saber con quién o sea con quién rodear con quién rodearte exacto y entonces como que verga tú no te vas a reunir tipo yo que sea un mamá huevo un aprovechado está claro sonará mal pero tú te o sea si tú quieres ser productivo reunirte con gente que le quiere chabola exacto y entonces ponte verga no sé a un maracucho y me llega tipo marisco es una pista tipo así y yo marisco con mucho gusto y yo marisco con mucho gusto y entonces ves ese es como que el que como yo papi dame medio kilo de carne y tomas policía que como yo papi dame medio kilo de carne y tomas policía tipo hay que ser tipo y que se va a rodearse de gente para poder surgir o poder no es exitoso pero poder no es exitoso pero poder no sé hay que hay que ser buena para mí siempre es como la buena yo no lo que pienso yo no no le va a caer bien a todo el mundo pero tú siempre trata de ser no sé si habrá una persona que te va a decir pero es como que no ahora hay que ser selectivo también porque una vez que tú conoces a la persona como que me llegan diarios más una imagen un cobre no te voy a regalar trabajo que regalar trabajo con quien tengo con quien no tengo que trajo ponte marisco imagínate que no fuera como siempre se buena gente no es que no va a necesitar si tú no es que tú no sabes en qué momento vas vas a pasar la chima vas vas a estar entonces no vas a poder sobre si entiendes entonces con el carnicero con el carnicero de tú no estás pelando bolas pero tienes burda de hambre tú le tú no le hagas si tú eres buena gente capaz el bicho lo hace pero si tú eres mala gente o sea un punto de organización donde marico o sea un punto de organización donde de pata me en la misma y me cae bien yo ya te hace que tu y yo siempre emoción muy asociada yo la única vez lo único que interactuó en la organización era con mi tío con carpintero tú llegaste a un punto que eras mi mejor amigo o sea marico que era todos los días pues y entonces si marico y era todos los días pues y entonces y entonces como que marico claro y feeling de niño y entonces como que yo cuando ya comencé lo de la música y tal y tú con la imagen yo dije coño nosotros de carajito jugando con Teri y escuchando Tyne y todo eso también es la misma vuelta que crecimos escuchando todo eso y al final si si no nos vemos, no nos vemos tan influenciados pero eso es como que si, yo llegué ahí compartimos verdad así en las caras si yo llegué yo de alguna manera u otra siempre me quise no no siempre me quise pero de una manera u otra me enfrenté como que me rodeé de chamo de esta vaina así de loco pues gente artística artista y vaina esta de los locos pues con el rap como que todo el mundo de mi familia escuchaba reggaeton pop y yo venía yo con gente con canse al cajero con ardilla con toda esa gente como que me decían todavía pero viste como que hay veces no todavía pero hay veces no todo el tiempo pero como que si si pobre por eso ay tu dice que si ya y bueno marico vamos a echar cuentos después se corta pero si en resumen todo todo no se sabe que coño la madre va a pasar porque yo no tenía ni puta idea que yo que yo iba a terminar siendo imagina es que es que tampoco uno se asora es que 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 yo siempre que de aquí a los 22 o sea yo siento que yo siempre que de aquí a los 22 ya uno es de Venezuela ya uno es de Venezuela ya es reconocido ya uno es de Venezuela ya es reconocido yo busco no yo no busco el reconocimiento yo busco poder vivir de los que yo voy a decir decime a mi mismo y decirle me compreo me alquilé mi casa vivo y la pago o sea me compreo me alquilé mi casa como y la pago con mi arte y eso como vivir o ser autosuficiente con lo que haces con lo que haces esa es mi meta para poder decirle a mi mamá y mi papá mire soy esa es mi meta o sea porque imagínate tú ves que coño uno puede casi a gente más baja o sea uno puede casi a gente más baja tal porque en tu vida tú tienes muchos círculos sociales que ya no hablo con el círculo social de la escuela que ya no hablo con ninguno de esos caras de huevos que nada más tres está el círculo social del bachillerato bueno sin tres que nada más tres hablo con ellos y son mis parnais no es más tres bueno sin tres hablo con ellos y son mis parnais todos los futeros tengo mi madre que están después grupos que si de trabajo siempre van a estar de joder que gracias a dios también son mi grupo de joder que son los amigos míos y un puño de gente entonces y tienes tus amigos vecinos o de infancia en este caso tú que tienes que hacer con cada persona se entiende esa es que tienes que hacer con cada persona se entiende con mi amigo de trabajo yo siempre tengo que rodear con personas que quieran si yo quiero ser exitoso no quiero rodearme con personas que quieran no que quieran ser exitosos sino que quieran echarle bolas abajo y quiero quedar en la lista y quiero quedar en la lista no mano mira yo me quiero pegar y quiero quedar en la lista o sea quiero ser el primero el primero en la lista de bill todo el punto de... mano que vamos a hacer coño madre que está sin su casa todo el punto de... mano que vamos a hacer para el numero uno de billboard como que para el numero uno de billboard Yo soy muy azarado, siempre hay que estar maquinando, por ejemplo, yo soy muy azarado y tengo mucho cuidado. En mi mente, en mi mente, yo estoy armando un proyecto, y ese proyecto tiene rama, y me conecta con otro, y así. Por eso es que yo te digo, proyectos a largo y a corto plazo, tipo largo, perga, ser un gran partito, 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 perga. No, mi meta a largo plazo es, la guardia, para pesar, y lo de esto. A eso exactamente me refería yo cuando te decía, de tener ahí metas a largos y a corto. Y llega, sinceramente, yo siempre he visto la vida muy fácil, sinceramente. Son comandos. El Comando no se, son Comando no, son Comando no, es que yo siento que la vida es muy... Preparate para llevarse cochezo, es que yo siento que la vida es muy... Yo siento que la vida es muy sinar, y entonces, hay que analizar mucho... Mano, yo le hago como una recta, pero una recta donde me falta aburrida para allá, y aquí hay un obstáculo, como que se arregló, como que se arregló, como que se arregló, como que se arregló como que se arregló como que se arregló como que se arregló como que hay un obstáculo, entonces tengo que saber como enfrentarlo para poder seguir unos rectos. ¿Siempre va a pasar algo que sí es que hay paso a su mano? Siempre va a pasar algo que sí, que pasó hace un año, una año así y entonces como que, pa, 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 ahí vas a escalar y a escalar y a escalar. Es de ahí el aprendizaje de los coñazos, es de ahí el aprendizaje de los coñazos, te da un coñazo y hay un dicho que uno no cae con la misma piedra o juez, si tú fallaste aquí y te vuelve a pasar, eres tonto. Si ya tuviste este problema, eres tonto, o sea, si ya tuviste este problema, y va y te da otra cosa, y bueno, si te da otra vez el mismo coñazo, y bueno, si te da otra vez el mismo coñazo, y así falla cinco veces con la misma vainera, y así falla cinco veces con la misma vainera, tú pido, o sea, como. Te lo juro, y me voy a reconocer, pa, mi la vida es un juego. Bueno, no hay nada como lo que dice Capela, pa, mi la vida es un freestyle, pa. No hay nada como lo que dice Capela, pa, mi la vida es un freestyle, pa. A ver qué pasa. O sea, te levantas hoy. No sientes cuando te paras buenas vibras. A ver qué pasa. O sea, tipo, hoy vas a ser buen día. No sientes cuando te paras buenas vibras. O sea, tipo, hoy vas a ser buen día. Hay días también en que uno se parece. Verga. O sea, yo digo. Hay días también en que uno se parece. Verga. Qué asqueroso, güey. Sí. Yo lo siento. Yo digo que de aquí a seis meses me veo a cambiar. Hay algo que se llama ley de atracción. Yo lo siento. Mamá huevos. Yo, yo. Hay algo que se llama ley de atracción. Por ejemplo, me pasó con men. Yo. Este, por ejemplo, me pasó con men. Yo también salió recomendado. De que este. Yo descubrí a men. Me salió recomendado. Por no quiero más amarte. Tenía doscientas mil views. Verga. Qué duro, güey. Tenía doscientas mil views. Verga. Qué duro, güey. Mano. Y pa, pa, pa. Me pongo a hacer el diálogo. Su perfil de YouTube. Su perfil de YouTube. Para escuchar su música. Y yo pensaba que el bicho era Valtese. Caraca. Donde salen todos los artistas duros de Venezuela. Mano. Y yo veo que el bicho tiene un video. Oye, en Terranostra. Ese fue como yo lo descubrí. ¿Qué? Este loco grabó en Guanare. Y después me meto en otro. Erebon. Qué duro es de Guanare. En el aeropuerto. Erebon. Erebon. Qué duro es de Guanare. Erebon. Me gustaría trabajar con él en un momento. Ah, sí. Yo me acuerdo. Yo iba para la organización y yo. Verga. Este es loco. Ah, sí. Yo me acuerdo. Yo vi. Verga. Te lo quiero más amarte. Te lo saludo. Mano. Tú haces música. Yo hago. Yo hago imágenes. Mano. Légate para este video. Con ellos. Para ver qué es lo que es. Sí, es muy arrecho sobre la edad. Ah, no. Me la llegué y terminé trabajando con ellos. Sí, es muy arrecho sobre la edad. Por eso. Y yo le dije. Mami. El año que viene. Trabajo con un duro. Un duro. Neutro. Un duro. Un duro. Neutro. Y no trae con neutro, pero trae con pico. Y. Marico. No trae con neutro, pero trae con pico. Marico. O sea. Yo. Quiero averiguar tipo en alcaldía. Si se puede hacer conciertos. Se podría. No, todavía no. O sea. Pero como averiguar si. Se podría. Y menos ahorita como está desatado el COID aquí. Y menos ahorita como está desatado el COID aquí. Porque o sea. Y menos ahorita como está desatado el COID aquí. Sí. Porque o sea. Tipo. Hace un evento. Tipo. De los cantantes aquí de WANARI. De hecho. A mí me surgió esa idea cuando. Y yo dije. De hecho. A mí me surgió esa idea cuando. A mí me invitaron. Para un evento de rap aquí en WANARI. Y yo vi. Verga. Este. Que fue en Casaco. Y yo vi. Verga. Hay potenciales. Había muchos chamitos. Yo. Verga. Y si hacemos lo mismo. No con freestyle. Pero si. Se hace un. Con VITOR. Entre varios. Reunimos. O ponemos. Para hacer un evento. Y darle el chance. A los chamitos. De que canten dos. Tres temas. Y no solamente eso. Porque el arte. El arte ahorita está muy. Muy enfrascado. Los cantantes. Y la gente llama artistas. Los cantantes. Sin saber que hay. Un fotógrafo. Un artista. Este. Un diseñador. Un artista. ¿Se entiende? Hay mucha. Mucha vuelta. Somos muchos los artistas. Pero la gente está enfrascado en eso. O sea que. En el evento que me gustaría hacer. Un chamo que esté cantando. Quiero que. O sea que. En el mismo lugar. Un chamo que esté cantando. Al lado. Una. Una. Una chica. Un chico. Vendiendo su cuadro. Su cuadro. Las canciones. Mira. Yo. 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 Me dedico a escribir canciones. Si quieres te vendo canciones. Y todo eso. Porque los compositores. De letras. También son de cantar. O sea. Hacen una poesía demasiado loca. Que no tienen el don de cantar. Pero si tienen el don de. Eso es lo que a mi me gustaría. De escribir. Una meta a largo plazo. Entonces. Eso es lo que a mi me gustaría. Una meta a largo plazo. Cuando se pueda. Casi. No hay ninguna inversión. Porque también. Hay mucha inversión. En eso. Música. Tarima. Todo esto. Tipo. Todo esto hace internet. Todo hace internet. Marico, eran vaynas que yo apresionaba. Una tapeplan. O sea. pistas así. Y en un efecto. Pero o sea. Pistas así. Y en un efecto. Podría muy pasar. Aprovecha esos momentos. Porque va a haber. Aprovecha esos momentos, porque va a haber momentos en el que tú te vas a hacer la computadora y tú vas a decir El marco la semana pasada No, mentira Tú ves la computadora y tú El marco la semana pasada Marico, eso fue Eso es lo malo No, no, en serio, o sea Eso es lo malo Si la fuerza abre algo chimo y no forzarlo Si la fuerza abre algo chimo y no queda Entonces tú te sientas Y en mi caso, a mí me pasó Que yo una vez me puse de meta Todos los días que me salgaban Y había días que sí me salían Y había días que sí me salían Pero al día siguiente me sentaba Otra, otra, otra Pero al día siguiente me sentaba Yo veía Y por lo general Y por lo general Y por lo general Y por lo general Lo veía blanco Y mi cabeza Blanco todo Y yo No, no Ahí fue cuando comprendí No puedes forzar la creatividad No, no No, no Pero si tú estás a la una de la tarde Con ganar Te vas a dar Pero si tú estás a la una de la tarde Con ganar Quieres una canción hoy Si no tienes inspiración va a decir Si tienes inspiración no va a ser Si no tienes inspiración va a decir Para mí la droga mía Esto está en la computadora. Claro. ¿Cómo se llama esto? Esto está en la computadora. ¿Cómo se llama esto? Las pastillas contra las migrañas. Las pastillas contra las migrañas. Son de café. Es como un vitecito de malojillo para la gripe. Bueno, estoy haciendo yo la pista. Producción ya ves que se descalzula. Se descalzó tu hermano. Otra vaina. Entonces, yo me pongo a hacer la pista. Se meto con un reggaeton. Es un reggaeton rap. Y... Después, al día siguiente. Esa es esta vaina. Ya empezamos a chavar. De hecho, debería recargar un poquito el café. Y yo... Y ahí voy. Como te estaba diciendo yo. Yo sufro de migraña. Y el café es como mi té de malojillo. Porque la pastilla de migraña contra el dolor de cabeza. Están mayormente hechas con cafeína. Entonces, si tú tomas café. Como si te estuvieras tomando tu tecito. Entonces, si yo tomo... Yo soy adicto a la cafeína. Yo tomo café cuatro, tres veces al día. Y... Me ayuda como a regular esos... esos dolores de cabeza. Y aparte... Cuando tengo... Cuando tengo la inspiración. Que son las tres de la mañana. Me lanzo una taza de café. Porque me está dando el sueño. Y es como que... Tengo sueño. Pero quiero seguir editando. Porque sé que puedo hacer más. Lanzo mi taza de café. Mano y activo. Por eso... A mí me encanta el café. Pero me encanta el café así. Normalito. Porque he probado helado de café y café frío. Ah no. Eso es feo. Que vaina. Una vez me tocó una exposición en colegio. En donde... Este... Mi grupo. Teníamos que armar una mariquerita. Y nos tocó una panadería. Nos tocó hacer una panadería. Y nada. Y una amiga se le ocurrió la brillantía de Kike. Vamos a hacer café frío. Y yo... Lleva tú esa vaina. Si tú quieres llevarte esa vaina. Verga. Lo llevó. Con hielo y todo. A la verga. Mi puta había probado el café frío. Porque ya yo había probado helado de café. Y es feo. Es la misma paja. Mano. Me lanzó esa vaina. Me dio cagazón. No. Increíble. No marico. O sea. Me gusta. O sea. El café caliente. Y ya. Cualquier tipo de café. Y ya. Si pero no. O sea. Menos del café negro así negro. De velorio. Como tiene azúcar. Me encanta. Me gusta con azúcar. Me encanta. Amargo. Me gusta amargo. Y me gusta guayoyito. El guayoyito es el que yo hacía en Son del Este. Ay no sabroso. Cristo. Pero bueno. Pero bueno marico. Tienes la carpa. Tengo. Madre sueño. Marico. Es que ese palo de agua me dejó. Me dejó. Sueño. Y me dio frío. Esta huevonión. Que gramos ahorita la presentación. Si debería. Porque nos pusimos fue a hablar paja de una vez. Ese. Ese es el mood marico. Este es el día. Lo que aparecería detrás de escena. Lo que casi nadie vería. Si es que lo llegas a subir. Si no. Yo veo un podcast de una hora y media mariquita, bueno, bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo, síganme en las redes sociales al panaodoc también a Oliver Oliveros y bueno nos vemos en el próximo capítulo chao